Adiós, a los brazos. Adiós. 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 Al ND. Adam Plur, baby. M کوzy kiepsi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu bando? Los que se me dañan, no me dañan. No me hañan, no me hañan. ¿Como que me ha? Los, Sam, Des, 1, 2, 3, 4, 5... No me hañan hostando. ¿Tara era tan agradable, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡Bien! 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 ¿Hay alguna cosa que me gusta? No tengo nada que me gusta, me siento. No puedo comprarlas. No puedo comprarlas. Tengo que frameworks que están muriendo a ver si la de los hielos. ¿Dendrían los hielos? Si le dieron los hielos, un poco. Pero... ...no ya está... Es como sólo está. Una Sobición buena. Pero se trata de cada copa en el interior. No sé, he se quedando. Te lo haría delor. Os camion está. Cuando se se en serio. Ahora es es divertido. ¡Bien! Porque es muy divertido. ¿Nas sólo se los entrega? ¡Ahora! ¡Oh, Dios! No, 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 no. Ale muszę być relatywnie blisko, bo jak już się oddalę na taki moment, to już jestem dosyć cicho. Ale jestem za blisko. Cześć, tu Pluch. Witam na streamku. Cześć, cześć. Follow, like, subscribe. YouTube channel. Yes, yes. Yes. Także dziękuję za oglądanie. I teraz to z nowego mikrofonu. Trzymajcie się i cześć, cześć.